Es una entrevista con Nancy, porque ella lo merece como todas y todos ustedes. Nancy ha tenido una actuación destacada en el periodismo de investigación y mientras la mayoría de los medios, no todos, se han volcado en contra de nosotros, de la transformación del país, la revista de Nancy, Contralínea, ha estado haciendo un periodismo cercano a la gente distante al poder, es como una sustitución guardada a las proporciones y a la luz de los nuevos acontecimientos, una sustitución de lo que era antes el proceso, que ahora se volvió una revista lamentablemente amarillista y de derecha, muy conservadora, que le sirve al bloque reaccionario del país, no tiene nada que ver con lo que llevó a cabo don Julio Scheer y otros periodistas extraordinarios, independientes y con ideales y principios. Adelante.